Soñador eterno, viajando en conciencia, recordando en la sencillez de este preciso momento, el tesoro infinito que vive en mi corazón. Es la magia. Vengo volando muy alto, alcanzando cielos que no pensaba llegar, ahora solo sé que depende de mí, soy creador y elijo ser feliz. División, ella nunca existió, el espíritu es uno solo, y se llama amor, él es unificador, en el corazón creamos un mundo mejor. Y el miedo se hace amigo, y no hay nada de que escaparse. Cuando concientizo de lo que soy capaz, otra vez me largo a volar. Me hago por el viento, en un espacio abierto, donde el tesoro es infinito en mi corazón. Vengo volando muy alto, alcanzando cielos que no pensaba llegar, Ahora solo sé que depende de mí, soy creador y elijo ser feliz. Gracias. Gracias por ver el video.